Es una paciente crónica que ya lleva, ustedes lo conocen, que tiene un cierto tiempo de estar acá siendo manejada por un equipo médico especialista. En el mes de septiembre aproximadamente el grupo de especialistas consideró que, por la pobre respuesta que ha tenido la paciente, era aconsejable solicitar un manejo hospitalario domiciliario. Y en una junta de médicos que realizaron los especialistas solicitaron eso porque ellos consideran que de pronto con este manejo domiciliario hospitalario la paciente podría responder mejor. Dice el abogado Denise López que ya tiene 27 patologías y que también ha adquirido una bacteria aquí, por estar aquí una bacteria hospitalaria. Bueno, ya ese manejo lo tiene en cuenta el grupo médico que la trata. Lo que tengo entendido es que la paciente tiene una desnutrición crónica y que de pronto esto ha conllevado a que la respuesta al tratamiento no haya sido córnea. Oiga, ¿el hospital ha recibido alguna solicitud para que salga del centro asistencial y tenga la casa por cárcel y atención hospitalaria en su casa? Hasta el momento en el hospital no se ha recibido ninguna notificación oficial por parte de ningún juzgado al respecto. Entonces estamos a la espera, se ha filtrado eso, pero hasta ahora el hospital no ha recibido ninguna notificación oficial de que la paciente puede ser trasladada a una hospitalización domiciliaria para pacientes crónicos en casa. Oiga, ¿cuál es el paso siguiente una vez el hospital se ha notificado? ¿Se necesita un concepto de medicina legal? No, ya esa parte la maneja, la parte jurídica de la paciente y la parte del INPE, ya esa parte nosotros no nos compete, a nosotros nos compete como solamente la parte clínica, médica de la situación de la paciente. ¿Cómo se toma esa decisión de que ella está mejor en su casa, teniendo en cuenta que usted lo ha dicho al comienzo de esta entrevista, que la situación médica de ella es crítica? ¿No se supone que debería estar mejor en una clínica que en su casa? Bueno, le repito, básicamente esa solicitud la hace el cuerpo médico, el grupo de especialistas que está atendiendo a la paciente, ya ellos consideraron esa situación y bueno, ya el juez es el que determina si se le concede o no, pero eso fue un consenso al que llegaron el grupo médico de especialistas que la está atendiendo. ¿Todos los médicos son de aquí del hospital? Sí, todos los médicos que la están atendiendo tienen algún tipo de contrato o vínculo con el hospital. Se cuestionaba por parte del abogado las condiciones del hospital CARI, por las precarias condiciones, pues mencionar si no es el que estaría mejor. No, no, el hospital siempre le ha brindado todo lo que se ha solicitado por parte del cuerpo médico, independientemente que el hospital esté en la situación financiera en que se encuentre, a ella siempre se le ha garantizado el tratamiento que ha sido requerido por el grupo de especialistas que la atiende. ¿Debido a esta atención que ustedes le están brindando, es posible y ustedes creen o consideran que ella puede seguir prestando o pagando aquí su condena? No, vuelvo y les repito, en las condiciones en que ya está el médico, el grupo de especialistas que la atiende, es el que solicita el hospital en la medida en que se requiera que esté acá, la va a seguir atendiendo siempre y cuando no haya ninguna otra disponibilidad por parte del juzgado. ¡Gracias!